¿Qué te desea? ¿Qué hay? ¿Cómo se han caído las portugías? Mira dónde pusiste. Yo es que estaba ahí 10 y dije, ay, qué huequecito más chulo. Aquí, se sentaron aquí y yo no, estaban ahí. ¿Cómo se escucha el eco? Hola. Eco. Ah, el de cuando salimos. Yo me acuerdo de esto, sí, yo me acuerdo de esto. Mira, este coche viene de arriba, ay, mira. Va a despegar, ¿cómo se llama esto? Ah, un parapente, mira. Un paracaídas, mira. Sí, no, estaba ahí antes. Ay, Dios, qué lindo. Lo vi. Lo vi antes, sí. Sí, que yo dejé. Hay un paracaídas o lo que sea. No. El mamá. Gracias por ver el video.